Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en MotorlaMoto32S. Si quieres ajustar manualmente la fecha, la hora o zona horaria en tu dispositivo hay que acceder a Ajustes. Y bueno, después de eso, más abajo, elegir la penúltima pestaña Sistema, la con la I. Y bueno, aquí pulsamos la tercera opción, Fecha y Hora. Y bueno, para cambiar la fecha y la hora, ahora el dispositivo no nos deja hacerlo, hay que desactivar esta opción aquí arriba. Esto debe hacer hora automáticamente, entonces bueno, elegimos Desactivado. Y ya podemos, como ves, Ajustar Fecha y Hora. Vamos por orden, cambiamos fecha de esta manera, marcamos una fecha concreta, pulsamos Aceptar. Lo mismo pasa con la hora. Bueno, pulsamos Aceptar. Y más abajo, para cambiar zona horaria, hay que desactivar esta opción. Pulsar aquí, elegir zona horaria, luego Región. Ponemos, por ejemplo, Andorra, da igual. Y si pulsamos atrás, volvemos aquí, puedes ver que los cambios, bueno, ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.